Si quisieras ver quizás pudieras las cosas bellas que hay a tu alrededor No ves en las flores un mundo con mil bellezas No ves la luz de amor en mí que brilla por ti Si quisieras comprender pudieras que sin terreno no podrás sentir amor No ves en las flores un mundo con mil bellezas No ves la luz de amor en mí que brilla por ti Si quisieras encontrar pudieras de unas piedras un diamante para ti No ves en las flores un mundo con mil bellezas No ves la luz de amor en mí que brilla por ti No ves en las flores un mundo con mil bellezas No ves la luz de amor en mí que brilla por ti No ves la luz de amor en mí que brilla por ti No ves la luz de amor en mí que brilla por ti Gracias.